Yo tengo mi burrito El burrito es chiquito y cabezón También es muy mansito Gordito y cómelo Tiene los dientes grandes Peludo y orejón Lo cuido con cariño Porque es un gran campeón Lo llevo a mi ranchito Lo llevo a caminar Pero ve una burrita Y empieza a acelerar Levanta las orejas Con un gran emoción Y corre como loco Y se pone garante Mi burro, mi burro Mi burro garaño A todas las burritas Les quiere dar mis ojos Mi burro, mi burro Mi burro garaño A todas las burritas Quiere dar chicharrón Aguas Con el burro engalentado Ay, qué cosa ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gosa lo vale! ¡Es bueno sabor! Yo tengo mi burrito, es chiquito y cabezón, también es mi mansito, gordito y cómelón. Tiene los dientes grandes, peludo y orejón, lo cuido con cariño porque es un gran campeón. Lo llevo en mi ranchito, lo llevo a caminar, pero de una burrita ahí se empieza a acelerar. Levanta las orejas con una gran emoción, y corre como loco y se pone garón. Mi burro, mi burro, mi burro garañón, a todas las burritas les quiere dar mi sol. Mi burro, mi burro, mi burro garañón, a todas las burritas quiere dar mi charrón. ¡Sabor! Y agarra el burro, vieja. Hoy tú, animal, me va a matar. Hoy está rico. ¡Bésalo, bésalo! ¡Brrrr! 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 ¡Gracias!